Con un colorido desfile por las calles de esta ciudad, la comunidad LGBT de Quibdó conmemoró el Día del Orgullo Gay. Con un colorido desfile por el anillo asfáltico de la ciudad, la comunidad LGBT en Quibdó conmemora el Día del Orgullo Gay, una invitación al respeto por los derechos humanos y la inclusión social. Erlin Mena, representante de la Fundación Ébano, reitera el llamado a la igual. Esto para mí significa la vida, lo que soy, lo que somos y lo que sentimos. Erlin, ¿fue muy ardua la labor para llegar hasta donde está? Por supuesto, pero nunca nada es imposible para nosotros porque la gente sabe que nosotros somos personas que cuando nos proponemos algo lo logramos. ¿Las entidades que participaron? La Alcaldía Municipal, la Gobernación, la Secretaría de Integración Social del Departamento y otras personas y los salones de belleza de la comunidad nos han colaborado mucho. ¡Suscríbete al canal! Reitera el llamado a la igualdad social y a que se tengan más en cuenta las opiniones de la comunidad gay. El representante legal de LGBT que le pide usar al Departamento del Chocón. Que nos tenga en cuenta para todos que nosotros estamos vivos, que nosotros merecemos la inclusión y por eso estamos aquí. CNC Noticias Porque somos el canal de nuestra gente, estamos cada vez más cerca a su barrio, a su hogar. Veremos toda la información comunitaria. A puertas de que se inician las fiestas franciscanas, la Secretaría de Infraestructura Municipal hace un balance acerca de las obras de adecuación vial y redes que se realizan en algunos sectores de la ciudad. Los proyectos de mantenimiento han generado inconvenientes en comerciantes, conductores y comunidad en general, por lo que la jefe de la oficina de infraestructura hace un llamado a los quipduceños a tener la mayor paciencia hasta que se concluyan las obras programadas. En estos momentos tenemos el proyecto de la adecuación de la Alameda, de la 26, de la segunda hasta el rompo de las margaritas. Básicamente vamos en un avance del 25% del proyecto que obedece a las instalaciones del sistema fluvial de este sector. Preveniendo esta situación se hicieron recorridos tanto con el presidente como el vicepresidente de la Junta San Franciscana para tocar estos temas. Entonces determinamos en comité, tanto con contratista y con interventoría, reprogramar las actividades para este sector. De tal manera que los tiempos nos puedan dar con la terminación, la ejecución del contrato nos puedan dar antes de que arranquen las fiestas. De tal manera que si nosotros no alcanzamos a terminar al menos el avance o terminación del contrato en ese tema, la ejecución del contrato esté muy avanzada. En ese mismo sentido también tenemos la pavimentación de la vía Tomás Pérez, donde ya se le dio orden de inicio. El contratista de obra básicamente en estos momentos está en la localización y el replanteo del proyecto para ya empezar como actividades, las diferentes actividades de la ejecución del proyecto. Yo le pido a la comunidad que nos tengan un poco de paciencia, que cada vez que uno hace modificaciones, rehabilitaciones, estructuraciones en su casa, viviendo en su casa, entonces uno tiene una serie de inconvenientes. Entonces básicamente esto es lo que nos está pasando hoy. Como estamos mejorando y como estamos mejorando las condiciones de las vías de la ciudad, entonces eso nos va a generar unos traumatismos. Entonces esperamos, nosotros estamos trabajando para que los traumatismos sean lo menos posible, pero eso nos va a mejorar las condiciones y la calidad de vida de la ciudad. Comerciantes y residentes de algunos sectores en donde se realizan trabajos de mantenimiento vial reiteran que si bien los beneficios a largo plazo le darán un mejor ambiente a la ciudad, piden que agilicen un poco más, ya que entre más demora, más caen sus ventas. Denuncian que se han presentado accidentes por la escasa señalización y que la situación se torna cada vez más preocupante. ¿Cómo se ha visto afectado su negocio en esta obra? Hermano, tremendamente. Los ingresos se han visto afectados más o menos un 60%. Los ingresos sustancialmente se han visto afectados por las obras que hicieron acá, rompieron y prácticamente no han hecho nada, simplemente rompieron y así lo dejaron. ¿Han tenido alguna clase de conversación o acercamiento con la administración municipal? Pues teníamos planeado hacer eso que está en este momento pasando. Teníamos ganas de acurrir a los medios para que de alguna manera nos apoyaran y de alguna manera nos ayudaran a presionar para poder darle vía libre a la pavimentación y a la construcción que está pasando. Tenemos entendido que esta obra tiene un tiempo límite. ¿Ustedes manejan esta misma fecha? Pues la verdad las fechas no las conozco, lo único que sí sé es que tremendamente afectado. Yo sé que todo el comercio y todos estamos demasiado preocupados por lo que está pasando. El comercio definitivamente por acá la gente no pasa, hay carros varados, todos los días se estancan carros, en estos días casi se voltea un carro, yo me caí la semana pasada. Sí, entonces es un descontrol completo. Ya era hora de que estuviera terminado, según la alcaldesa lo dijo en mi casa, para el 19 de septiembre aproximadamente estaba esto entregado y de la forma como yo lo veo no creo que llegue a pasar la procesión ni ninguno de los disfraces por acá. ¿Usted como champachera que es de pura cepa, está muy preocupada por este asunto de la vía? Sí, no solamente para las fiestas franciscanas, aquí acostumbran los altos políticos, los altos funcionarios, a que cuando llega cualquiera del gobierno nacional, siempre lo meten por Los Ángeles, por los barrios donde están las mejores calles y en estos momentos deben pasarlo por el frente de la Alameda, de la calle 26, desde la sexta hasta Crocampollo, que es como la décima novena, para que la gente vea cómo está esto de horrible, porque me da tristeza. El decir es que para septiembre 19, pero no han explicado de qué año. Estamos en el 2014 y por lo que veo vamos a llegar al 15 y al 16. Una casa que está siendo utilizada como escondite por drogadictos y delincuentes fue recuperada gracias a las gestiones de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Martín en apoyo con la policía. Los residentes del sector se sentían con incertidumbre, ya que los delincuentes querían tomar posesión permanente de dicha residencia. Ante la presencia de las autoridades, emprendieron la huida. Esta era una vivienda que tradicionalmente había sido utilizada para el alquiler de piezas. Debido a su deterioro, los habitantes de ahí se salieron y fue allí en ese momento que los delincuentes utilizaron esa vivienda, se apropiaron de ella para consumir sustancias psicoactivas, para sostener relaciones sexuales y para atracar acá en el barrio. Y esto los preocupó tanto que montamos un operativo de seguridad con las autoridades, los líderes de los diferentes sectores del barrio San Martín y fue así como procedimos a llamar a los dueños de la vivienda y pudimos recuperarla y la destechamos, se la arrebatamos las trampas de la violencia, deshabitándola nuevamente, desbaratándola para que esta gente pudiera salir de nuestro barrio. El líder comunitario afirma que esta vivienda será reconstruida y acondicionada para labores comunitarias que beneficien a los habitantes del barrio San Martín. En el momento que se realizaba la actividad, las personas que se encontraban en la vivienda opusieron alguna resistencia. No, los delincuentes huyeron al notar la presencia de la policía y los líderes comunales y fue en ese momento que nosotros armados con palas, barras, picas, procedimos a tumbar esa vivienda, dejándola en las condiciones que ustedes pueden observar y ya recuperamos la tranquilidad del barrio San Martín, lo que demuestra que nosotros le cerramos el paso a la violencia y es un llamado que le hacemos a todas las personas que vengan a nuestro barrio. Si vienen de violento, acá las puertas las tendrán cerradas, pero si vienen con orden, San Martín es un barrio que hoy le está brindando una nueva característica a las comunidades aquitoseñas de paz y bien. Estamos haciendo muchas actividades, actividades con los niños, estamos haciendo actividades con los adultos mayores y tenemos una obra grande que está en construcción, la construcción de un bosculver que en este momento están en su etapa de construcción que soluciona las aguas residuales de todo el barrio San Martín. Con el propósito de visibilizar la cultura zampachera, los directivos de la Fundación Franciscana lograron un espacio en el Museo Nacional donde se prepara una exhibición de la artesanía alusiva a las festividades, un proyecto de vital importancia para la cultura chocuana. Bueno, sí, en su efecto hemos venido gestionando, haciendo alianzas estratégicas con el orden gubernamental y entidades públicas y privadas y entre ellas una de las más importantes que nos permite visibilizar nuestra fiesta franciscana es poder participar en el Museo Nacional. El Museo Nacional está reestructurando todas las piezas para exhibirlas al público, sabemos que hay más de 20 y pico mil de piezas que están acumuladas y que no han tenido la oportunidad por el espacio de mostrarlas a toda la comunidad y somos privilegiados porque en esta reestructuración que le están haciendo al Museo Nacional fuimos convocados para que lleváramos una pieza importante de nuestras festividades para visibilizarla. Y en ese orden de ideas pues llevamos el bastón de mando que a pesar de que no tiene muchos años de utilizarlo en una fiesta, es una pieza fundamental e importante porque es autoridad, es mando y es responsabilidad y en ese orden de ideas los directivos del museo pues tuvieron una bien que lleváramos esa muestra, la llevamos la semana pasada el 11 de julio, se entregó en un acto misolene muy importante donde le hicimos entrega oficial a la subdirectora del Museo Nacional, la doctora Ana María Cortés, en donde ella se comprometió de visibilizar la fiesta y hacer una inscripción tanto del bastón de mando como de nuestra manifestación. El Museo Nacional, estar en el Museo Nacional es un orgullo y es de mucha satisfacción. No solamente para los directivos de la fiesta y no para toda la comunidad afro y especialmente la comunidad quildoseña y franciscana porque ya nos están visibilizando y esto permite de que cada día nuestra fiesta se siga visibilizando y es una gran oportunidad que tenemos a través del Museo Nacional. Y también estamos haciendo gestiones con la Fundación ACWA, que tiene su sede en Bogotá, en donde se estamos planteando la realización de una rueda de negocios en donde van a estar otras manifestaciones como Buenaventura, San Andrés y Providencia y las fiestas de San Pacho. Esta actividad la vamos a realizar en Bogotá con algunos inversionistas para mostrarles qué es nuestra fiesta y en esa orden de ideas pues estamos trabajando con el Comité de Comunicaciones para hacer una presentación digna que motive la participación de estos empresarios acá en nuestra fiesta para nosotros ir tratando de ir gestionando pues la parte económica que es lo que nos afecta. En cuanto a los trabajos de pavimentación de algunas rutas tradicionales, agrega que esperan que se terminen las adecuaciones antes de que se inicien las festividades en honor a San Francisco de Asís. Ya hicimos un recorrido para observar el estado de la ruta franciscana y en este orden de idea la administración municipal que encabeza la autoria Zulia Mena García a través de la Secretaría de Infraestructura se hizo el recorrido y se han comprometido con la organización y con toda la comunidad quildoseña que va a estar habilitados los pasos, todas las vías que tienen que ver con la ruta franciscana. Pues nos preocupa un poco el caso de Tomás Pérez, que en Tomás Pérez van a pavimentarlo y de pronto no terminen, pero sí se han comprometido que si no se termina el pavimento en Tomás Pérez van a habilitar la vía para no interrumpirlo porque la idea no es que cambiemos de ruta sino sigamos fortaleciendo esta ruta franciscana que ya es conocida a nivel regional, local, nacional e internacional, entonces es el compromiso que tenemos, que tiene la administración y los contratistas con toda la comunidad quildoseña en demostrar antes del 19 de septiembre que comenzamos con nuestras festividades, tener estas vías si no pavimentadas por lo menos que sean transitables para no cambiar la ruta institucional franciscana que es el caso del 20 de septiembre. Usted nos puede ver en vivo a través de www.estrellatelevisión.com Pausa y ya regresamos.